Oficialmente Julio, oficialmente terminó el fútbol en Alemania. Bueno, termina el día de hoy lunes, pero ya los campeonatos como tal, la posibilidad de ganar títulos Julio, pues acabó ya en Alemania y lo hizo, ¿cómo crees? Con el Bayern Múnich alzando un trofeo. Le gana 4x1 Julio. 4x2. 4x2, perdón, al Bayern Leverkusen en la final. Julio, lo sabíamos, lo veíamos venir desde antes, ¿no? Sin duda es un equipo que no veía por dónde perdiera esta final. Empezó ganándolo con un golazo de David Alaba de tiro libre al minuto en los primeros 15 minutos. Desde ahí ya se vio un equipo volcado hacia adelante, seguido de una gran asistencia de Kimmich hacia NABRI que cruza la pelota y mete el 2 a 0 antes del minuto 25. Entonces, desde los primeros minutos de esta final pudimos ver hacia dónde se dirigía. Lo sabíamos desde antes, la verdad. Pero, pues sí, ya una vez que inclusive empieza el encuentro, lo confirmas inclusive antes de que caiga el primer gol del Bayern Múnich. Julio, ya campeones de la Bundesliga, campeones de Copa, de la POCAL, de la DFB POCAL. Y, Julio, pues este Bayern sueña con el triplete, porque recordemos en la Champions sigue vivo. De hecho, le lleva una ventaja de 3 goles por 0 al Chelsea. Y van a jugar en casa la vuelta, entonces yo creo que este Bayern viene y viene bien, Julio. Viene muy bien, es un tremendo candidato a ganar el triplete, claramente. Tiene un equipo muy completo, la verdad. Muy, muy completo este Robert Lewandowski, que nos sigue sorprendiendo año con año. Bueno, no sé si te fijaste en el tercer gol, el primero, su gol 50 de la temporada, que fue el 3 a 0 en la final contra el Bayern Leverkusen. Un despeje de Neuer, que él la baja. O sea, él la baja. Es que el tipo gana todo. No, no, no. Le cayó en tres cuartos de cancha desde el aire, la baja. Deja que bote una vez y de primeras le pega de tres cuartos. Y el portero, en vez de recogerla como un bebé a la pelota, la trata de detener. Y se le va por debajo de las piernas y pues es un golazo. Porque asistencia de Neuer desde su portería, Robert Lewandowski la para con un toque sutil, hermoso. Y una técnica brutal. Y de primeras, o sea, deja que bote y de primeras le pega a gol. Julio Lewandowski, 51 goles en 43 partidas. Esto fue en esta temporada. Julio metió 34 en Bundesliga. 11 en la Champions League. Y pues ganó el título de goleo en la Copa con 6 goles, Julio. Este tipo es una bestia. Estos números es lo que me hacen pensar que es el mejor killer, es el mejor 9 del mundo. Sí nos puede gustar, Julio, a veces Karim Benzema. Nos puede gustar a veces inclusive el Kun Agüero. Pero este tipo es el líder. Este tipo le gana a Luis Suárez a cualquier 9 que por donde lo quieras ver. Lewandowski, como tú bien dices, te genera juego, Julio. Y es efectivo, te genera todos los goles del mundo. Inclusive aunque juegue en la Bundesliga. El tipo es súper efectivo. Muy efectivo. Es un delantero que sin tantos reflectores. Porque creo que en este momento no hay tantos reflectores en la liga alemana. Debido a lo mismo, de que siempre es el mismo campeón, siempre es el mismo campeón. Entonces pues pierde un poco ese tema mediático, ¿no? Y nada, no queda nada más que decir que es un... El mejor 9 del mundo. De lo mejor que hay, de lo mejor que hay. El mejor 9 del mundo, dilo. Es el mejor 9 del mundo. Concuerdo contigo. Oye, ya antes de pasar a la liga italiana, Julio, pues en el barco en el que estamos en Alemania, el del Werder Bremen, precisamente hoy lunes se juega la permanencia en la Bundesliga. Cuando enfrente al Heisenheim, así como Heisenberg, el de Breaking Bad, cuando enfrente al Heisenheim en el punto de la 1 y media de la tarde, para que usted lo vea comiendo. Julio, ojalá se salve nuestro Werder Bremen. Ojalá. Hoy es el día. Hoy es el día y espero que los oyentes de Es Solo Fútbol se fijen mínimo en el resultado de este partido. Que pues para un equipo histórico como el Werder Bremen sería muy bonito quedarse en la primera división. Va a ser hermoso. Ojalá. Ojalá el Werder Bremen. Bueno, recordemos, Julio de la ida ya se jugó 0 por 0 contra el Heisenheim. Y ahora se jugará nada más y nada menos que la vuelta. Julio, en Italia, háblame de tu Atalanta, Julio. Vale la pena hablar del Atalanta. Gana ayer 1 por 0. Creo que lo hace bastante bien. Lo hace con gol de Luis Muriel. Bastante buen partido de tu barquito, Julio. El Atalanta sigue ganando. Este Luis Muriel me sorprendió. Hace una semana metió un par de golazos. Veo un equipo muy fuerte que puede sorprender igual en la Champions League. Que es el Tottenham del año pasado. Sí, sí, sí. Toda la razón ahí es el caballo negro. Y no solo eso. Es el equipo más goleador de Europa. No hay ningún equipo en toda Europa que tenga más goles que el Atalanta esta temporada. Oye, ¿qué tal jugó el Papapapu esta semana? Pues el Papapapu es el líder de este equipo. Papapapu es el Papapapu. El Papapapu es el Papapapu. Titular indiscutible. El líder capitán de este equipo. Adelante, Papapapu. Adelante, Papapapu. Oye. Cuento esto, Julio. Oye. Oye. Independientemente de lo que haga el Atalanta. Yo sí quisiera comentar un partido que me sorprendió bastante. Y fue el del Milan. Goleando 3 por 0 a la Lazio. Haciendo las cosas muy, pero muy bien. El equipo rossonero. Me gustó muchísimo lo que hizo Revic. Este jugador croata. Lo hizo bastante, bastante bien. Y Julio. Eso hace que con la victoria de la Juventus el fin de semana. Ya están Dybala y Cristiano con todo. Ahora sí. Pues ya le saquen una ventaja de 7 puntos a la Lazio. Que nos confirma que la Serie A queda cancelada. Y ya. Listo. Es un título más para la Juve. Va a ser el noveno consecutivo. Sí. Sí. Creo que 7 puntos es demasiado para estas instancias en las que estamos. Me parece que la Juventus es campeona de Liga. Y también veo muy cerrada ese acceso a Champions. Porque está la Juve con 75. Luego la Lazio con 66. El Inter con 64. Atalanta con 63. Que son los 4 que van a la Champions. Y la Roma, que es el siguiente aspirante a entrar al torneo. Está con 48 puntos. O sea, a 15 puntos de la Atalanta. Entonces yo creo que esta carrera por la Champions League ya tiene sus 4 boletos asegurados. Y lo que falta ver es quién entre el Milan, la Roma y el Napoli se irán a la ronda clasificatoria para la Europa League. Y quién de estos equipos pasará directamente a ese torneo. Oye Julio, ahorita que mencionas a la Roma. Qué mal juega la Roma, por Dios. Qué mal juega. Periód contra el Udinese a mitad de semana. La semana pasada, el fin de semana pasado, el Milan le ganó 2 por 0. Y terminan perdiendo contra el Napoli 2 por 1. Entonces ya bastante, bastante malita la Roma. Un equipo de tradición en Italia que no lo hace pues nada bien esta temporada. Muy bien. Me parece que, bueno, 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 buena, bueno, buen ojo te echaste. Porque uno de nuestros oyentes está muy, muy, muy decepcionado. Muy decepcionado. Pero sobre todo muy pendiente de la Roma y siempre nos dice que hablemos de la Roma y tal. Pero pues no hay mucho que hablar. No hay mucho que hablar de la Roma. ¿Qué te puedo decir? En fin, Julio. El Napoli pues tampoco hacía las cosas bastante bien. Creo yo que, bueno, el equipo de Gattuso inclusive perdió a mitad de semana. Pero bueno, recordemos siempre están esos callejones, esos insignes que le resuelven la vida a este equipo. Y oficialmente, Julio, estamos de acuerdo en que inclusive que haya perdido ya lo que es la Serie A. Que ya no haya Copa ni siquiera por qué pelear. Ya hace como que todo, pues no un poco aburrido, pero sí ya todo definido. En fin, los puestos de Champions están bastante interesantes. Pero pues creo que ya no vale mucho ya la... Sí, la Liga Italiana ya pasa a segundo plano a partir de este fin de semana. Lo veo todo muy cerrado. Chiro Inmobile tiene 29 goles. Cuatro goles más que Cristiano Ronaldo. También lo veo... ¿Y te gustó el gol de Cristiano de tiro libre? Me encantó. Estuvo hermoso. Hace como... ¿Quién sabe cuántos tiros libres que no metía Cristiano Ronaldo? Están jugando de verdad hermoso él y Bala. Me gustaría saber el dato de cuántos intentos de tiro libre necesitó para volver a anotar. Ok, ok, ok. Ahí... Lo que podemos hacer es que de nuestros oyentes, quien tenga ese dato nos lo puede escribir en el Twitter. Venga, venga. Por favor. Oye, pues bueno, pasaremos a una parte que a todos les gusta. Espérenla muy pronto. Tranquilos. Y antes de que la escuchemos, recordemos que es solo fútbol. Relájense. 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 Relájense.